Vamos a... Ufff! What? Que susto! Bueno... No sabía que era por arma, vamos a ver, vamos a ver... Ok, ok, cambiamos el tema... Estoy probando algo, vamos a ver... Ok, aquí que cojones... Ok, aquí que cojones... Aquí que cojones... Ok... Wow... Wow... What? Ok... Me tomé toda vez... Vale... Subt Voltar... No... 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 la tengo dos por aquí, no era por aquí que tenía que venir no no da por aquí o por adipo o de paso voy a la parte de arriba del mundo a mí me acuerda por donde fue que tú fue que yo pasó por donde fue que yo pasó uy, qué asunto, qué asunto yo no sé si fue por ahí que yo... yo tuve que... no sé, pero yo no sé si... es que aquí no hay mapa aquí no hay mapa en la corrida le tomó ven amigo eres muy grande Esos son muy grandes, son muy peligrosos Están andando por algo Esos son muy grandes 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 Generalmente Esos son muy grandes Trabajo de lo más peligroso Acerca también Trabajo de ti Trabajo de ti Me la voy a secar un poco porque... Trabajo de ti Trabajo de ti Trabajo de ti Trabajo de ti Trabajo de lo más peligroso Trabajo de ti 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 ¡Ah! No sé que estos tigres te dan, ¿eh? ¡Es difícil! Yo creo que los voy a dejar allá. Estoy un poco... Me acaso. Me acaso.